En este momento la principal tarea es la conexión, como vos lo decías, con los estudiantes de todas las facultades y de todas las sedes. Estuvimos también viajando un poco para conocer la realidad de otros sectores, como Capayate y como Santa Victoria Este, que es un lugar alejado de este centro. La novedad que hace rato me preguntabas es que estamos destinando 500.000 pesos para cada centro de estudiantes, tanto de la sede central como de la sede, para equipamiento de los centros de estudiantes, para que ellos puedan decidir y elegir qué es lo que van a comprar en cuanto a computadoras, impresoras y ese sentido. Esto va a ser trabajado en el presupuesto 2022-2023. Y ahora nosotros estamos teniendo reuniones, no hacemos una por cada centro de estudiantes, hemos tenido reuniones también con los consejeros de las facultades, y nos vemos mínimo una vez al mes porque la subsecretaria de Asuntos Estudiantiles maneja el fondo del sistema merendero, que es algo que se da mensualmente, así que nos podemos ver ahí, comprobar cómo van las actividades, comentarnos también las novedades y las consultas que ellos tienen. Y en este momento las cosas que más se hablan, digamos, en el estudiantado es las becas, el acceso al comedor, también un poco estamos trabajando mucho con las becas Belgrano, que son unas becas de una muy buena remuneración y que estudiantes tienen que dar 5 horas semanales para cumplir ese requisito para ser renovantes del año que viene, así que estamos trabajando con las actividades para que tengan una variedad. La beca Belgrano es nacional, está pensada para las carreras estratégicas que considera la nación, y en Salta hay más de mil becados en la facultad de Naturales, en la facultad de Exactas y en la facultad de Ingeniería, y también en las sedes, en las sedes hay muchos becados también, por suerte, y bueno, parte de que ellos puedan volver a renovar la beca, tienen que cumplir estas 5 horas semanales. Entonces, estuvimos hablando con secretarios de Bienestar y, bueno, de Bienestar Universitario para generar esa instancia y que no pierdan esa posibilidad de ser renovantes.